Hola y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Cada mes de marzo, durante la celebración de las dos sesiones, la mejora de las condiciones de vida del pueblo es uno de los temas más discutidos por los diputados que forman la Asamblea Popular Nacional y por los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Y también es un tema que despierta gran interés entre toda la población china. ¿Cuáles son los logros alcanzados en los últimos cinco años en este sentido y cuáles son las medas fijadas por el gobierno para mejorar aún más las condiciones de vida del pueblo chino? Para hablar de estos temas, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de dos invitados en nuestro estudio. Han Han, doctora de la Academia China de Ciencias Sociales. Bienvenida. Mucho gusto. Y también nos acompaña el señor César Santos, periodista colombiano. Bienvenido. Muchas gracias, Sánchez. Conozcamos los esfuerzos que ha hecho el gobierno chino en los últimos cinco años para mejorar las condiciones de vida de la población. Veamos. En los últimos cinco años, China ha estado constantemente trabajando en la mejora de las condiciones de vida de su pueblo. La red de vías del tren de alta velocidad ha superado los 25.000 kilómetros, cubriendo un 65% del total mundial. Los kilómetros de carretera aumentaron de 96.000 a 136.000 kilómetros. Se han construido 46 aeropuertos nuevos en todo el país y 122 grandes proyectos hidráulicos están en construcción. Por otro lado, se han realizado una serie de medidas con resultados positivos en la erradicación de la pobreza. China invirtió 44.200 millones de dólares en este sector, lo que permitió que 68 millones de personas salieran de la pobreza. El gasto del país en educación representa más del 4% del PIB y la mejora de la nutrición ha beneficiado a más de 36 millones de estudiantes en las zonas rurales. Al mismo tiempo, se crearon más de 66 millones de nuevos empleos en las ciudades. Un total de 1.350 millones de personas tienen acceso a cobertura médica básica. En los últimos cinco años, la economía china ha experimentado una serie de cambios estructurales importantes. La tasa de contribución del consumo aumentó del 54,9% al 58,8% y la industria de servicios se ha convertido en la principal fuerza impulsora del crecimiento económico. Mientras tanto, el medio ambiente del país ha visto una mejora gradual. La concentración de PM2,5 en áreas clave se redujo en más del 30% y el consumo de energía y el consumo de agua por unidad de PIB cayeron en más del 20% en promedio. Bueno, entre todos esos temas relacionados con la mejora de las condiciones de vida del pueblo, ¿cuáles les llama más la atención, César? Bueno, Sánchez, son muchos los temas, ¿no? Tenemos que ser conscientes que ya las decisiones que se toman en las sesiones, algunos de ellas tienen alcance o por lo menos interés mundial. Entonces, desde otros países le prestan atención a los grandes temas, a la meta de crecimiento económico, a la cuestión macroeconómica, de cómo va a afectar las relaciones económicas entre los dos países, también la cuestión empresarial. Pero al ciudadano de la calle le preocupan otros temas, como la fijación del salario mínimo, también la reforma tributaria, cómo hacer los ajustes a los pagos sobre el impuesto a la renta, de pronto si se va a aplicar o no el impuesto periodal, este tipo de cosas, ¿no? Las tarifas de celular incluso, que es un tema que a todos nos interesa mucho porque todo el mundo usa celular, ya prácticamente son muy pocas las personas que no, y pues el año pasado se modificaron las tarifas, este año se dice que se van a modificar las tarifas de datos, digo el año pasado las de telefonía celular como tal, este año las de datos. Entonces, son muchísimos los temas que se tocan allí y que tocan directamente al ciudadano común. Pero el tema que conozco que mucha gente le afecta y que a mí me preocupa inmediatamente, es el tema de la educación. Porque pues la mayoría de las familias chinas tienen niños y ya en edad escolar y hay que ver si se está garantizando plenamente o no este tema. Yo me puedo poner como ejemplo porque mi esposa es china y mis hijas son chinas y ya llevo mucho tiempo acá y en determinado momento teníamos ciertas dificultades para que las niñas accedieran a la educación. Sin embargo, afortunadamente, gracias a esas reformas que se han ido haciendo poco a poco y muy oportunamente, hemos logrado garantizar el cupo de las dos. Y otro pequeño aspecto allí dentro de la educación es el de la regulación que se va a hacer a las clases extracurriculares, que también la presión sobre los niños chinos es altísima, tienen muchas tareas, cuando no están en la clase en la escuela, están en clase por fuera de inglés, de chino, de matemáticas, lo que sea. Y esto se ha salido un poco de cauce. Entonces ya el gobierno dijo, esto también lo vamos a controlar mejor, de forma que los niños tengan que rendir lo que tienen que rendir y que los padres no tengan que gastarse la mitad del sueldo en la educación de los niños. Entonces, son varios los temas que tocan directamente al ciudadano común. ¿Y Han Han, qué impresiona más? A mí me interesa, fuera de la educación y el costo de celular me interesa más sobre la pobreza, porque, como saben de todo, no todos los chinos vivimos en la ciudad, pero la mayoría o la gran cantidad de la población de chino vive en el campo. Y gracias a la política relacionada a la tecnología informática y la política de transporte, que realizamos el envío rápido de las frutas y las verduras de la montaña o del campo a la ciudad. Y una cosa que me impresionó mucho es que en WeChat hemos visto que hay muchas noticias relacionadas sobre la venta de frutas en la montaña, o sea, en la provincia de Shanxi o más del suroeste. Pero todos mis amigos tienen el interés de comprar este tipo de fruta para ayudar un poquito a los campesinos desconocidos y lejos. Y de esta forma realizan un apoyo constante para los campesinos y el lugar rural. Y me parece que esta forma es mejor que una inversión o una donación de cosas para los campesinos lejos. Y al mismo tiempo podemos ver que nuestra política de la erradicación de la pobreza no se limite a una política, sino también relacionada a otras políticas, sea de otros sectores. Sí, como bien ha comentado Han Han, la erradicación de la pobreza es un sector en el que el gobierno trabaja más. En los últimos cinco años, China ha sacado de la pobreza a más de 68 millones de personas. Y Han Han, ¿cómo ve esta cifra? Y además de esta cifra, también leí otras cifras relacionadas a las zonas rurales, tal como desde el año 2013 hasta el año 2016 sube el ingreso disponible de hogar rurales de más de 10%. Comparado con la misma cifra de la ciudad, este desarrollo sube mucho más y más destacado. ¿Y por qué es esto? Primero es gracias a la erradicación de pobreza y otra es gracias al cambio o al mejoramiento de la economía china. Porque antes tenemos una política relacionada a la política, pero en los últimos años hemos visto que muchos sectores y muchos gobiernos, que no sea local o sea central, participen en esta actividad. Y al mismo tiempo hemos visto que los sectores judiciales también ingresan a esta actividad, que ellos dan apoyo o incluso establecer fondos especiales para los pueblos, o sea, los pueblos que recientemente salieron de cárcel o un fondo para las personas que tienen problemas de resolver sus familias. Y de esta forma me parece que esta política relacionada a la pobreza es más completa y el contenido es más eficaz, con más eficacia. Sí. Y César, ¿cómo ve estos trabajos que ha hecho el gobierno para erradicar la pobreza? Pues un país necesita, para poder progresar, necesita primero que todo sacar a toda su población de la pobreza. Mientras haya gente pobre no se puede concentrar plenamente en el desarrollo del país. Entonces, así como tú dices que en los últimos cinco años han sido 68, más de 68 millones de personas que han salido de la pobreza, hay una cifra que se repite con frecuencia y a veces la gente piensa que, por repetirlas tanto, como que pierden algo de cuerpo, ¿no? Que es esta cifra de que en los últimos 40 años han sido más de 700 millones de personas que han salido de la pobreza. Sin embargo, si uno lo compara, por ejemplo, con la zona, con la región latinoamericana, donde nuestros países tienen 20, 30, 50 millones de personas, aquí estamos hablando de 700 millones de personas en solo 40 años. Allí seguimos teniendo grandes cantidades de pobres a lo largo de mucho más de cuatro décadas. Entonces, es algo que hay que reconocer. Son muchas las estrategias que se están aplicando. La meta del gobierno es que para 2020 ya se haya erradicado por completo la pobreza absoluta, la pobreza extrema, y dicen que cuando ya queda más poco es lo más difícil, ¿no? Entonces, estas personas que todavía quedan en condición de pobreza, las estrategias que se están aplicando en este momento son más, si se quiere decir, personalizadas, más focalizadas, dependiendo de la situación específica de un distrito, de una aldea, inclusive de los grupos de población, porque ahora también se están concentrando en los ancianos, en las personas con discapacidad o en las personas con enfermedades graves. Entonces, pues con esto también el gobierno se está asegurando de que nadie se quede por fuera de estas políticas, que todos sean cobijados. Inclusive hay políticas diseñadas para la gente que por alguna razón, después de haber salido de condición de pobreza, vuelvan allí, vuelvan a caer en condiciones de pobreza. Entonces, se les ayuda nuevamente para que se recuperen y garantizar que puedan ahora sí empezar a elevar su nivel de ingresos. Entonces, son varias las políticas y estas estrategias focalizadas y, pues, a mi juicio, esta meta que está propuesta para 2020, yo creo que se va a cumplir. Ya, y para el alivio de la pobreza, un trabajo muy esencial es la educación, una educación justa y de buena calidad. Entonces, Han Han, ¿cómo ve este sector? Recientemente hemos visto que en China, cada día la universidad tiene más facultades y recibe más estudiantes. Eso es la educación superior. Y lo que damos más atención es la educación en la escuela secundaria y primaria, especialmente también en las montañas o en el suroeste de China. Podemos ver que hay muchas escuelas que ya establecen contactos o relación con una compañía de la ciudad, o sea, de Beijing o de Shanghai o de otras ciudades más importantes. Y también hay ayudamientos o voluntarios que constantemente van a sus escuelas a dar un semestre de clase o dar varios años de clase. Y todo esto es una política constante. Y hemos visto que, gracias a la ayuda de estos voluntarios, hay más estudiantes pobres que pueden ingresar en la Universidad de Beijing o otras universidades más destacadas en China. Y al mismo tiempo, todos estos estudiantes, después de graduarse de la universidad, hay más tasas de... La mayoría de ellos prefieren regresar a su pueblo natal para ayudar a más estudiantes, a más niños allá. O sea, ellos se quedan en la ciudad, ellos prefieren servir en algunas compañías o gobiernos para ayudar a la pobreza o a la enseñanza. Efectivamente, uno de los problemas que debemos resolver en esta nueva era es el desequilibrio del desarrollo. Entonces, no solamente necesitamos una justicia, una igualdad en la educación, sino también en los servicios médicos o seguridad social. Entonces, Han Han, ¿cómo debemos perfeccionar nuestro sistema de seguridad social? A mí me parece que tanto la educación como los servicios médicos, como la seguridad social, son temas más centrales para una familia en la ciudad. Y con estos, después de casi 40 años de la política de reforma y apertura, hemos visto que se desarrolla mucho la economía de China, pero al mismo tiempo no olvidamos el objeto del desarrollo, es el buen vivir, como se dice en la América Latina. También el presidente Xi Jinping mencionó esta palabra el año pasado, que el objeto es para la vida, el buen vivir de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué significa este buen vivir? Después de pagar cada año más a la educación, después de elevar el nivel de la calidad de la enseñanza, podemos realizar o establecer una sociedad con más servicios públicos. Y al mismo tiempo, hemos visto que el desarrollo es destacado en cuanto a los servicios públicos. Un ejemplo que quiero mencionar es que dentro de nuestro instituto hay un profesor que tiene más de 70 años, que cada vez cuando él tiene la oportunidad de conversar con los extranjeros expertos, siempre traiga su carnet de envejecimiento, de mayor, de tercera edad, para presentar cómo usar su carnet, tal como puede entrar gratis a los parques de la ciudad y puede tomar autobús gratis y también cada vez hay una pensión para comprar comida o cosas cotidianas. Y cada vez al escuchar esto, los expertos extranjeros, especialmente los mayores, le admiraron mucho. Y eso es un buen ejemplo para presentar el mejoramiento de la seguridad social. Pero al mismo tiempo, debemos ver que todavía falta mucho para realizar los contenidos de la ley de seguridad social que publicó en el año 2010. Y otro tema que nos preocupa mucho es el medio ambiente. Y César, usted ya lleva varios años viviendo en China. ¿Qué impresión le da el medio ambiente de China? Es un tema muy interesante y es un tema que está en boca de todo el mundo. Y es un tema que apasiona a muchas personas porque nos toca más directamente que nada. Y es algo que se puede ver literalmente y que causa mucha satisfacción. Si hay un aspecto en el que yo destacaría lo que ha hecho China hasta ahora, es en la lucha contra la contaminación porque los resultados se ven. Pero más que los resultados, se ven las acciones. Por ejemplo, la cantidad de autobuses eléctricos que hay en las calles, que se ha multiplicado, no tengo cifras, pero se ha multiplicado enormemente en los últimos años, donde los autobuses eran un problema importante, un componente importante de la comunicación, pero ahora es una cantidad de autobuses eléctricos que están circulando a toda hora y ya no contaminan. Ahora, no solo son autobuses, también mucha gente, el gobierno está subvencionando la compra de automóviles privados eléctricos y es un número que está creciendo exponencialmente cada año también. De hecho, ahora se va a facilitar el ingreso de los vehículos eléctricos y de nuevas energías importados. También se van a bajar los aranceles. Esa es otra medida que vale tener la pena. Entonces, son medidas efectivas que está tomando el gobierno y también lo que está haciendo el mercado. Ahora están las bicicletas compartidas, que son moda y son un gran componente de esta lucha contra la contaminación, porque es mucha la gente que prefiere usar la bicicleta a llevar su propio carro. También está la reducción de la capacidad industrial y un uso eficiente de la energía. Los purificadores de aire, que hace unos años tocaba pagarlos y esperar a que los entregaran porque no había suficiente suministro, este año ya casi que no fueron necesarios mucha gente. O sea, ahora hay demasiadas existencias y no hay quien los compre. Y ahí es donde más toca a la gente, donde tú lo puedes sentir. Es decir, este invierno estuvo inusualmente limpio, tanto que la gente ya se había acostumbrado y cuando llegó el día contaminado, la gente hablaba de eso todo el día en WeChat, de que qué pasó, qué pasó hoy, por qué está contaminado así, si todos estos días han estado bien. Es porque hemos tenido más días de cías azules. Exactamente. Todos podemos observarlo. Eso sí se puede ver, se puede palpar inmediatamente. Y entonces, esa es la parte más importante. Ahora la gente es la que está exigiendo, que está denunciando, que aquí hay una empresa que contamina, que el carro de tal señor no está en regla y entonces se está contaminando. Esa es la parte buena y yo creo que eso no tiene marcha atrás. Se seguirá, la gente seguirá teniendo más conciencia y el gobierno seguirá aplicando más medidas y las metas de contaminación, de lucha contra la contaminación, se seguirán cumpliendo. Ya. Y Han Han, ¿cómo ve estas medidas para sanear el medio ambiente? Como vivo también en Beijing, el color del cielo puede decir de todo y casi no hace falta de calcular la tasa de la contaminación. Podemos ver el color, se cambia casi totalmente. Y ahora casi en todo el invierno no hace falta de llevar ningún máscara. Sí, hemos tenido un invierno mucho más agradable. Pero bajo, con este resultado también necesitamos ver cómo podemos realizarlo muy rápido. Una parte es con los métodos administrativos, otra parte es por los métodos judiciales. Gracias a la política de enviar a las fábricas cercanas a la ciudad a otros lugares más lejos para disminuir los esfuerzos, para disminuir la contaminación de aire. Y al mismo tiempo también vemos que trabajan mucho los departamentos judiciales, que ellos usan más la ley del medio ambiente para proteger el aire y el agua y muchos otros sectores. Que según, con la ley, con el caso público, podemos ver que las compañías pueden tener más control. Eso también puede realizar la necesidad de supervivencia de sus comercios, de sus negocios y también de sus fábricas. Ya, y usted ha mencionado la ley. En los últimos cinco años, China ha hecho mucho trabajo para promover la gobernanza del país según la ley. Entonces, ¿cómo ve este factor? Desde el punto de vista, como los expertos o los juristas se da atención, primero es la gobernanza del país según la constitución, como la constitución es la base elemental para el sistema jurídico de un país. Y al mismo tiempo, fuera de esto, de los expertos, hemos visto que en los últimos años hemos tenido más acciones de legislación. Que esto gracias a la ley de legislación que ahora las asambleas locales tienen su poder de legislar. Y al mismo tiempo, en cuanto a la administración o la realización de la ley, hemos visto que los gobiernos locales o centrales tienen el principio de administrar según la ley. Y tienen el objeto de, sin la ley no hacen nada, no administran nada. Y en cuanto al departamento judicial, hemos visto que antes de hacerle como un juez, ellos tienen el proceso de pasar exámenes y pasar varios años de trabajar o dedicar relacionados a los asuntos jurídicos. Y esto significa un perfeccionamiento o profesionamiento de los jueces y las personas relacionados al sector judicial. Y todo esto podemos ver que es una influencia o una tendencia de la parte del gobierno o de la asamblea. Pero al mismo tiempo, esto también influencia mucho a los ciudadanos que en China ya tenemos el día de constitución. Que en el día los expertos y jueces van a salir a la calle a presentar el sentido o el principio o el contenido de la constitución. Esto no es solamente un día para celebrar, sino también es una difusión del concepto para los ciudadanos. Que con un sistema jurídico podemos realizar un desarrollo más estable. Ya. Y César, ¿por qué es tan importante un sistema legal sólido para la vida de la gente? Pues es la garantía primero del orden del país y segundo de que pueda evolucionar, ¿no? En cuanto a las normas que hay en China, las leyes que existen, por supuesto ya son muy, están muy bien pensadas, planeadas, son muy efectivas. El problema es que todavía mucha gente no las respeta. Lo primero que hay que garantizar es que los funcionarios las respeten. Y allí vamos a tocar el tema de la lucha contra la corrupción, que es muy importante. Porque lo primero que hay que garantizar es que los funcionarios cumplan las normas. Ellos son quienes tienen que dar ejemplos. Si el ciudadano corriente ve que el funcionario no las cumple, pues yo no las tengo que cumplir, ¿no? O tengo una excusa para no cumplirlas. Lo primero es que ellos cumplan las normas. Y segundo, que la gente, hay muchas personas que tienen la concepción de que violar las normas es como una actitud audaz o valiente. Y eso también hay que corregirlo porque la gente tiene que entender que todos tenemos que regirnos, o sea, por las normas, por las reglas. Que en la medida en que todos lo hagamos de la misma forma, pues va a ser mucho más fácil avanzar y progresar. La constitución y las normas del país tienen que ir evolucionando a medida que el país evolucione. Entonces ya hay un nivel mayor de desarrollo. Están surgiendo una cantidad de nuevas empresas que necesitan, nuevos sectores industriales que necesitan ser regulados también. Y hay que enseñarle a la gente cómo comportarse a la luz de estos desarrollos. Entonces por eso están las reformas de la constitución que ahora mismo se están discutiendo en las sesiones. Entonces es necesario seguir evolucionando. Entonces mientras la gente sienta que las leyes le protegen, le garantizan que sus derechos van a ser respetados y que podrá dedicarse a trabajar y a progresar con seguridad, sin riesgos, pues entonces ahora sí el país va a evolucionar. Y además la gente tiene la posibilidad de supervisar a los funcionarios y en el caso de descubrir casos de violaciones a las normas, pues también tienen la posibilidad de denunciarlos y hacer que les apliquen las leyes a ellos también. Sí, así el desarrollo es mucho más sano. Y este año conmemoramos el 40 aniversario de la política de reforma y apertura. Y durante estos 40 años cada uno de los chinos hemos sido testigos de este gran desarrollo, este gran cambio económico y social. Y Han Han, a pesar de ser tan jovencita, ¿qué impresión tiene sobre esta política? Pues para mí también influencia, yo también tiene una impresión muy destacada de mi niño. Porque antes no tenemos WeChat, no podemos comunicar directamente con amigos del otro lado del Pacífico, pero tenemos el límite del transporte, pero ahora se cambia totalmente. Lo más impresionante es la forma de pago, que no hace falta llevar ninguna moneda con el teléfono móvil. Yo puedo acceder a una bicicleta compartida y puedo pagar en un supermercado, en un restaurante, en cualquier lugar. Incluso yo puedo entrar en un supermercado sin persona. Todo esto es gracias a la tecnología, pero la base es el desarrollo económico de nuestro país. Y esto es gracias a esta política. Y lo que quiero decir es que el desarrollo de la economía de China no se favorece a los ciudadanos chinos, sino también tiene una influencia a la economía mundial. Según una cifra que en el año 2016, el desarrollo de la economía china da un comportamiento casi 0,8% de la economía mundial. Y en esta nueva era, el nuevo objetivo de esta política es mejorar el nivel de la reforma y abertura. Entonces, ¿cómo ves este nuevo objetivo y qué expectativas tienes de esta política? Me parece que inicialmente esta política es para el desarrollo de la economía, pero ahora podemos decir que entramos en otra etapa, que es la etapa para compartir. Eso necesita una política de distribución con más igualdad y con más equilibrio. Y por eso todavía hace falta mejorar o realizar otra vez nuestras políticas. ¿Y César? Pues en materia de reforma y apertura, en materia de reforma quiero decir, lo primero y que me parece más importante es persistir en esta decisión de cambiar el modelo de desarrollo económico, de hacer la reestructuración económica, que es fundamental para que el país se siga por pesando. Ya Han Han mencionó algunos de los, no lujos, pero de los placeres que disfruta la ciudadanía china gracias a estos 40 años de reforma y apertura. En cuanto a apertura, pues es imposible no mencionar la iniciativa de la Franja y la Ruta, que tiene encantados a todos los países que están vinculados directamente con esta, y que ya están dando frutos, por cierto, pero que también llama mucho el interés de otras regiones del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!